¡Halo, halo, Rammstein fans! El séptimo álbum de la banda fue lanzado el 17 de mayo de 2019, aunque la verdad se filtró un par de días antes en internet. Sí, como si eso fuera raro. El álbum en sí no tiene nombre, pero la mayoría de los fans nos referimos a él como Rammstein porque esta fue la manera en que los distribuidores lo mencionaron. No es gracioso decirle da cerille ni cerillito ni na. No, sí, sí es gracioso. Este disco fue grabado en los Studios La Fabriz San Remy de Provenance, en donde artistas de la talla de Falls, Nick Cave, Morrissey y Radiohead también han grabado. Este álbum se lanzó en tres versiones diferentes, estándar, especial y vinil. Las diferencias entre estas versiones son tan solo de tamaño y el número de paneles y hojas en el booklet. Ninguna de estas ediciones tiene canciones extra. Ninguna. No obstante, en una entrevista en 2018 para la revista alemana Guitar & Bass, Paul dijo que se grabaron un total de 16 canciones en el estudio. Entre estas, se incluía la versión de estudio de Ranvier, así que no descartemos la posibilidad de conocerlas en un futuro. Al igual que sus antecesores, la portada de Rammstein fue causante de controversia, solo que en esta ocasión entre los fans. Para este disco, la banda apostó por un arte minimalista que no terminó de agradar a todos. Esta es la primera vez que una portada no tiene el nombre o el logo de la banda o siquiera el título del disco. Hablando de la portada, este arte fue creado por la agencia de diseño Rocket & Wing, mientras que las fotografías fueron tomadas por Jess Larsen de Territorium. Las voces de fondo que escuchamos en las canciones Dutchland y Tattoo pertenecen a Meryl Almer, mientras que las de Hallowman pertenecen a Carla Brun. Asimismo, los coros y arreglos de orquesta que se escuchan en Psychdisch y Puppe estuvieron a cargo del ya conocido Sven Helbig y pertenecen al coro académico y la orquesta sinfónica de la Compañía Nacional de Radio y Televisión de Valarus Minsk. Este es el único trabajo de la banda en el que Jacob Hellner no estuvo involucrado de ninguna manera. La producción del disco estuvo a cargo de Olsen y Boltini en conjunto con la banda. A Olsen ya lo conocemos por trabajos anteriores con Rammstein. La letra de la canción Vas y Schliebe se remonta hasta las grabaciones del IFAD entre los años 2007 y 2009. La letra incluida en este nuevo disco no es exactamente la misma, pero sí guarda en mayor parte la estructura que tenía aquel demo y por supuesto el mensaje es el mismo. La promoción del disco incluyó varias cosas interesantes, snippets publicados en el canal oficial de la banda, un streaming del álbum en Spotify, playeras o tatuajes gratis en algunos países, murales con la portada del disco, entre otras cosas. Pero el que más ruido e impacto causó fue el cerillo de 1.5 toneladas que salió de gira durante los primeros días de lanzamiento. Este cerillo visitó diferentes ciudades de Europa y en sus paradas las personas podían tomarse fotos y ganar cosas, entre ellas entradas para los shows. Este disco fue número 1 de ventas en 14 países, pero quizás el más importante fue el de Alemania, ya que en dicho país se posicionó en el número 1 de la lista de ventas con más de 260.000 unidades vendidas en la primera semana, convirtiéndose en el disco más exitoso de cualquier banda en el presente milenio de aquel país. Además, todas las canciones del disco se encontraron en el top 60 de éxitos. Sin contar los conciertos de ensayo, la gira de este disco arrancó el 27 de mayo en la Veltis Arena en Alemania. Esta primera parte de la gira inició con 31 fechas anunciadas y en su mayoría agotadas, y debido al éxito, Rammstein ha anunciado una segunda parte para el año 2020, la cual al momento cuenta con 23 fechas confirmadas. Para que se dé una idea del éxito de esta gira, cuando salieron a la venta los boletos para las fechas de 2019, más de un millón de personas intentaron adquirir entradas, se vendieron más de 800.000 boletos en tan solo unas horas y casi todas las fechas fueron agotadas. En cuanto a las presentaciones de 2020, no se ha dado una cifra, pero las entradas ya se agotaron para más de la mitad de las fechas anunciadas. El título de la canción con la que abren los conciertos del Europa Stadium Tour se traduce como Música para los Reales Fuegos Artificiales o Música para los Reales Fuegos de Artificio. Fue compuesta por George Friedrich Handel en 1949 por encargo de Jorge II de Gran Bretaña, y esta canción fue compuesta para acompañar los juegos artificiales con los que celebraron el final de la guerra de sucesión austriaca. No hay duda de que este es el show más grande que ha tenido la banda, y para darse cuenta basta con ver el tamaño del escenario. Este es transportado por 60 trailers y alrededor de 200 personas trabajan en su montaje. También el escenario parece estar inspirado en la película Metropolis, uno de los filmes más importantes del cine alemán. No es la única referencia que tenemos sobre el país en este nuevo trabajo, pues también nos encontramos el tributo a Kraftwerk en radio, o la clara referencia a Klaus Nomi en ese mismo video. Y bueno, la verdad es que la cantidad de referencias en Deutschland y radio son demasiadas como para decirlas en un solo punto, y eso sin tomar en cuenta las distintas influencias y estilos que se notan en este álbum. Hablando de los videos, Al momento la banda ha estrenado tres de los cinco que supuestamente se tenían planeados. Dos de ellos fueron dirigidos por el viejo conocido Joren Hitman, y el otro por Spectre Berlin, quien antes de Rammstein dirigía en mayor parte videos de hip hop. También sabemos que se filmó el video de Zeitgeist, bajo la dirección de Jonas Ackerlund, y a la fecha esperamos aún su lanzamiento. Del quinto video no hay noticias. Deutschland fue el primer sencillo del disco y el video para el que se llamó Spectre Berlin. El ex puso cuatro o cinco maneras distintas de representar este video, pero la mayoría fueron rechazadas por la banda. Al final escogieron la que desde el punto de vista del director era la más complicada de llevarse a cabo, pero bueno, creo que fue la mejor. No hay una cifra oficial, pero el video de Deutschland superó de cinco a seis veces el presupuesto que normalmente se fija para los mejores artistas alemanes. Y a pesar de su enorme producción, algunas cosas quedaron fuera. Por ejemplo, una escena donde los miembros de Rammstein atravesaban el muro de Berlín en medio de una explosión. Sin duda me hubiera encantado ver eso. Y sí, creo que una escena del muro de Berlín cayendo en el video hizo falta. La representación de Alemania en este video fue llevado a cabo por la actriz berlinesa Ruby Comey. Al principio se tenía pensado una actriz rubia y de ojos azules, el claro estereotipo alemán, pero pensando en la posible polémica, se tomó la decisión de escoger a una actriz afroalemana. Antes de su lanzamiento, el video despertó el odio y causó polémica en ciertos sectores por el teaser en el que aparecían los miembros de la banda en un campo de concentración. La mayoría de los detractores apelaban a la insensibilidad de la banda y al usar el holocausto con meros fines promocionales, claro, dejando fuera todo el contexto del video. Y uno que no dudó en arremeter contra Rammstein, otra vez, fue Derogoi, cantante de Oomb, que acusó a la banda de destaparse como de extrema izquierda y anti-alemanes tras la salida de Deutschland. Y ya para terminar con esta canción. La letra de esta fue compuesta por Richard mientras pensaba en su familia, por ello al principio la llamó Motar. Al tener ya un tema con este título, un miembro de la banda le sugirió dejar el tema familiar del lado y hablar sobre todo el país en ella. Till se encargó de afinar los últimos detalles y bueno, este fue el resultado. Finalmente, y para cerrar con curiosidades de los videos, Auslander fue grabado en Ciudad del Cabo en Sudáfrica y los dos niños rubios que aparecen al final son los hijos de Schneider. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Ya saben que si les gustó, pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No dejen de suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. En la descripción habrá links directos. Ya saben que mi nombre es Eif, no ave, ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!